Durante la segunda reunión del Gabinete Específico de la Mujer, la Secretaría Presidencial de la Mujer, CEPREM, que se realizó en el Salón de Recepciones del Palacio Nacional de la Cultura, se avaló el acuerdo gubernativo donde se aprueba la creación del Gabinete Específico de la Mujer, presentado en la primera reunión. Este reconocimiento se dio en el marco de la reestructuración de gabinetes a cargo de la Vicepresidencia de la República. La actividad fue dirigida por el Vicepresidente Jafet Cabrera, Ana Leticia Aguilar, titular de la CEPREM y funcionarios que conforman la referida instancia. La propuesta fue presentada a los ministros y ellos formularon sugerencias en temas a favor de la mujer, dijo Aguilar. Esto ya solamente seguimos el curso administrativo que lleva cualquier acuerdo y el Gabinete Específico de la Mujer ya empiece a funcionar como la instancia de más alto nivel dentro del Ejecutivo para la toma de decisiones, para el avance de las mujeres en el país y para la reducción de las grandes brechas de inequidad entre hombres y mujeres en el país. La Secretaría informó que este acuerdo busca consolidar la toma de decisiones en políticas públicas a este nivel, por lo que este gabinete es la instancia del más alto nivel con el que cuenta el Ejecutivo y con el cual responde como garante de las políticas de gobierno. Enfocadas en la mujer, concluyó la funcionaria. Para DSA TV informó Noe Pérez.